¡Volvades! Te llevo aquí, aquí, muy dentro de mi alma Porque eres tú en mí quien me da la calma Eres mi deseo, eres mi pasión Eres mi pronto auxilio en la tribulación Te llevo aquí, aquí, muy dentro de mi alma Porque eres tú en mí quien me da la calma Eres mi deseo, eres mi pasión Eres mi pronto auxilio en la tribulación Para ti mi buen señor Eres como un río en mi interior Como vaso frágil soy en ti señor Eres mi deseo, eres mi pasión Por eso yo te canto solo a ti señor Te llevo aquí, Cristo Te llevo aquí, Cristo Te llevo aquí, Cristo Te llevo aquí, Cristo Te llevo aquí Cumbia, cumbia, cumbia Eres como un río en mi interior Paso frágil, soy a ti señor Eres mi deseo, eres mi pasión Por eso yo te canto solo a ti señor Te llevo aquí Cristo, te llevo aquí Cristo, te llevo aquí Cristo, te llevo aquí Cristo, te llevo aquí Eres como un río en mi interior Como vaso frágil, soy a ti señor Eres mi deseo, eres mi pasión Por eso yo te canto solo a ti señor Te llevo aquí Cristo, te llevo aquí Santo Domingo, Petapa, Oaxaca, Nace Filadelfia ¡Qué sabor! Amén